Vamos a hacer contacto, Abril, con la directora de comunicaciones de la alcaldía del distrito, Elizabeth Mateo, para que nos pueda de viva voz aclarar. ¿Qué es lo que está pasando en el parqueo de la zona colonial? No, mira, lo que se ha realizado es precisamente de manera preventiva la ocupación del parqueo, que es un edificio, una estructura, que ahora mismo presenta unas fallas muy peligrosas para la ciudadanía. Incluso existen informes de que posibles derrumbes pueden ocurrir. Ustedes tienen las imágenes, se las enviamos a la prensa, de cómo está la estructura. Esa estructura, ese parqueo de la José Reyes, estaba administrado por Azoconde y, bueno, se le hicieron algunas notificaciones del problema estructural que ahí existe. No fueron reparadas las estructuras y nosotros como alcaldía tenemos que accionar para preservar la vida de los ciudadanos, que es nuestra principal prioridad y, por supuesto, los bienes materiales que están allí. Nosotros encontramos más de 200 vehículos hoy, cuando acudimos a las 6 de la mañana con la policía municipal, a precisamente intervenir el parqueo que nos corresponde como autoridad municipal, intervenir todas las estructuras que puedan colapsar en la ciudad. No sé si ustedes vieron el lamentable caso que ocurrió en la ciudad de Miami, que todavía más de 50 personas se encuentran desaparecidas por una estructura que colapsó. Entonces, nosotros no podemos permitir que eso pase en la ciudad de Santo Domingo. Por esa razón, hicimos hoy esa intervención y se va a hacer la debida reparación. Ya los ingenieros están allí haciendo el análisis más acabado, porque como no teníamos control de la estructura, pues no podíamos hacer el análisis más acabado. Sí teníamos uno preliminar, que es bastante contundente. Entonces, se le está pidiendo a las personas que tienen vehículos ahí que los retiren de manera voluntaria. Ya solo quedan 90 vehículos y la ciudadanía está colaborando. Y además de eso, habíamos recibido más de 10 denuncias a través de nuestras plataformas de que el parqueo estaba en muy malas condiciones. Y por eso nosotros intervenimos. Elizabeth, eso no es un secreto para nadie. Yo ahorita, y lo hablábamos con las chicas, no solamente ese parqueo. Hay varios parqueos en la zona colonial que están en muy malas condiciones. Y qué bueno que ustedes hayan tomado la iniciativa de remozarlo, porque la zona colonial, para nadie es un secreto, que es una de las zonas más visitadas de nuestro país. Sin embargo, los parqueos no ayudan mucho, o sea, a la hora de la viabilidad y del tránsito. Sí, nosotros se tomó esa decisión de que se intervino el parqueo y se va a remozar. Ya nuestra dirección de infraestructura se encuentra allá. Todo se hizo, y es bueno que lo sepa el país. Todo esto se hizo de manera pacífica. Los policías municipales en todo momento conversaron con todas las personas que allí se encontraban. Allí no se irrespetó a nadie. Hubo notario público en todo momento. Y así es que nosotros actuamos, respetando la dignidad de los demás. Pero lo más importante es que estamos preservando la vida de la gente y sus bienes. Entonces, por lo que nos dices, realmente el usuario que nos envió el video no estaba tan desencaminado de que realmente fue una intervención como tal, porque tú nos explicas que ustedes le llegaron a mandar intimación para que repararan y ellos no cumplieron. Sí, hay otra situación que no es la razón principal por la que nosotros estuvimos interviniendo, pero obviamente la administración Azoconde tiene un contrato vencido desde el año 2017 y el ayuntamiento le había solicitado ya en varias ocasiones la entrega del parqueo precisamente para la reparación, porque hay daños estructurales que ellos debieron reconocer y dejar de operar el parqueo inclusive para repararlo, pero no se hizo. Y entonces en estos momentos como autoridad municipal nosotros tenemos que proceder y fue lo que hicimos esta mañana, le pedimos su apoyo, su convención, que nos disculpen a los ciudadanos que cualquier inconveniente que les causáramos con esta situación, pero es para preservar la vida de ellos mismos y de sus bienes que se encuentran allí alojados. ¿Qué ustedes piensan hacer con aquellos usuarios que ya tenían su parqueo pago para varias semanas o varios meses? Se les está buscando una solución alternativa que vamos a anunciar próximamente en cuestión de horas, quizás mañana en la mañana, y además de eso se les está pidiendo que de manera voluntaria durante estas horas los tres... Se cayó la llamadita. Bueno, pero ahí está dicho, realmente no fue solamente... Ambos tenían razón, tanto el ayuntamiento como el usuario, había falta de pago por parte de la administración, el ayuntamiento intentó conciliar a través de intimaciones para que ellos de los recursos que recaudaban hicieran, intervinieran en el parqueo, ellos no lo hicieron, por lo que el ayuntamiento, previendo que haya una situación, una desgracia allí, ha intervenido el parqueo para garantizar y salvaguardar la infraestructura. Cuando se cayó la llamadita, ya nos estaba explicando que para aquellos usuarios que tienen su parqueo pago por tres o cuatro, cinco o seis meses, se les está buscando una solución. Señores, miren, yo les voy a decir algo, y eso es algo que manejamos todos, es de dominio público. Cuando se hacen cambios estructurales, cuando se hacen cambios de cualquier tipo, no siempre las personas, los usuarios, en un momento determinado se ven con la receptividad de aceptar lo que está pasando en el momento, pero lamentablemente para tu poder hacer cambios, necesitas... Algunos, claro. Algunos se afectarán, algunos se estarán más cómodos, otros no. Y más, sí, como ella dice, van a aprovechar este momento para reestructurar el parqueo, que vuelvo y repito, lo necesita, porque todos los que hemos usado ese parque en un momento determinado, hemos visto que está en deplorables condiciones.